hola amigos bienvenidos nuevamente aquí al canal y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden decorar sus mesas del comedor unas decoraciones sencillas pero son varias ideas de centros de mesa espero que te gusten así que recuerda ver el vídeo hasta el final regalarme en un like y compartir estos vídeos en tus redes sociales así que vamos a comenzar para esta primera idea voy a usar estos jarrones de vidrio en forma cilíndrica pero pueden usar cualquier tipo de jarrón transparente también vamos a usar ramas navideñas que tengan así cerezas y pinos pero traten de comprar ramitas que no sean muy finas que no sean muy caras ahorita yo les voy a decir por qué y entonces ponen la cantidad que ustedes quieran si quieren más o menos mira más o menos así que se le vea lo verde y también a los rojos de la cerecita y ahora si viene la parte divertida y por lo que les digo que compren ramitas económicas porque esto es una decoración que nos va a durar un mes y medio dos meses y a lo mejor tengamos que botar las ramitas también les quería decir que si sus palitos están forrados como con un papel café o verde si ustedes quieren quítenselo porque si no se les va a manchar el agua de todas maneras ahorita que yo lo decoré aquí en la mesa yo se los voy a dejar con caminitos de mesa y sin caminitos de mesa porque yo sé que a mucha gente les encantan los caminos de mesa y a otra gente no con dos o tres jarrones de estos amigos en el comedor eso les queda bello 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 elegante y de verdad que es una decoración bien original bien linda bien fresca entonces déjame les voy a poner el caminito de mesa para hacerles el resultado final entonces pondré este caminito de mesa que tiene como unas lentejuelas doradas este lo compré en la tienda china me costó como 11 dólares pero me encanta porque es elegante bonito y para la navidad queda perfecto para las los centros para poner los centros de mesa queda súper lindo y me gusta ese dorado porque ese dorado pues ya sale con cualquier color de navideño que tú quieras usar bueno no yo crees veces para el siguiente centro de mesa vamos a hacer un día igual un poquito más elaborado usar estos rollos de malla navideños en color blanco y crema voy a organizar los uno encima del otro para cortarlos más rápido y fácil los cortaré de aproximadamente 12 pulgadas que son como unos 30 centímetros cuando ya tengas muchos entonces ya puedes empezar a enrollar los que les quede más o menos como un tubito y para que no se les vaya a desdoblar le ponen un clip y siguen con el otro rollo cuando tengan tres rollitos entonces los van a empezar a amarrar con una pipeta o con algún alambrito de estos navideños en total hice 23 día tres rollitos en cada uno también usaré este círculo que tiene unos huequitos alrededor y viene también en este otro tamaño más pequeño en realidad estos círculos los venden en verano para hacer flores igualmente así de telas hacen unas flores muy bonitas pero me pareció genial para hacer esta idea que quiero enseguida entonces voy a empezar a poner cada rollito en los huequitos pero en los huequitos que están en la parte de adentro no lo voy a hacer porque ahí vamos a poner otra decoración pero si tú quieres puedes rellenar todos los huequitos yo voy a empezar a poner la pipeta adentro del huequito y por el otro lado entonces le voy a hacer como círculos para que no se vaya a salir no hay necesidad de usar pegamento ni nada esto va a quedar bien seguro así de esta manera aunque no voy a ponerlo en todos los huequitos sino que voy a tratar de dejar como uno si uno no porque no hay en realidad necesidad de llenarlo todo esta decoración queda muy linda muy elegante no solamente para el comedor sino que lo puedes usar también para el centro de la sala y mira cómo quedó ya no importa que se le vean como algunas partes que le faltan o como que le faltan huequitos porque ahora lo vamos a rellenar voy a usar una cinta tú le puedes hacer moñitos y ponérselos alrededor pero yo voy a poner la cinta en uno de los huequitos después le voy a hacer así como un bucle le pongo la pipeta de alambre y la voy a meter en el huequito y por el otro lado pues lo aseguro y así le voy haciendo sucesivamente todo alrededor para que vaya rellenando y para que se vaya viendo más bonito entonces voy a usar unas piñitas de pino que ya tenía también del año pasado se las voy a poner así regadas alrededor para que se vea más relleno y más navideña pero tú puedes usar cerezas puedes usar ramas navideñas cualquier tipo de decoración de navidad se va a ver muy bonito también enseguida voy a usar esferas también para ponérselas alrededor o como unas cinco o seis no más de igual manera lo pueden pegar con silicona caliente o si no con la misma pipeta de alambre y le va a quedar bien segura también ahora sí en la parte del medio entonces yo voy a poner este vasito con una vela por último voy a usar estos racimitos en color dorado los voy a despegar de la rama para ponérselos alrededor del vaso y se vea más bonito más definido y más elegante aquí para el siguiente paso tienen que tener mucho cuidado pueden usar una vela o si no un encendedor y con mucho cuidado van a empezar a pasarla alrededor no muy cerca esto es más que nada como para que selle las partes de la malla y no se vayan a deshilachar y ya vean el hermoso resultado final pero si ustedes quieren pónganle un platito de estos que son los sobre plato lo pueden pegar ahí para que pues le dé más fuerza y se vea pues más bonito pero otra opción que pueden tener si no quieren poner una velita así como tan pequeñita entonces mira pueden poner también un jarroncito más grande con una vela más grande también se ve muy bonito o otra opción que pueden tener ustedes es poner un jarrón con flores o un jarroncito lleno de esferas también mira se ve súper lindo también o si le quieres dar altura usa uno de estos bols yo he hecho bolsa aquí muy económicos que ustedes pueden hacer y mira esto también le da elegancia y se ve muy bonito también para esta siguiente idea usaré esta bandeja ovalada de color dorado con estos candelabros de cristal estos candelabros los puedes usar para velas anchas pero también para las velitas así como delgaditas mira de todas maneras yo les voy a dejar aquí el ejemplo de las dos maneras para que tú tienes más ideas y aquí en la parte de abajo de la bandeja voy a poner unas esferas de color verde las voy a poner así como regaditas tú puedes poner las pinitas de los pinos pueden poner flores bueno como hay tanta cosa ahora para mirar que se ve muy bonito todo esto puesto ahí y realmente esta es una decoración amigos sin tanto esfuerzo ni tanta cosa porque todos tenemos candelabros todos tenemos esferitas de años pasados todos todos estos del año pasado ahora pondré estas cerecitas en color dorado están tan lindas tan elegantes pondré una acá tengo tres otra por acá y otra acá atrás chau ¡Gracias por ver el video! Y para esta última idea usaré jarrones, pero de tres diferentes tamaños. Vamos a empezar entonces con este grande y lo que vamos a hacer es usar esferas. Voy a poner una esferita abajo y también voy a usar estas bolitas de agua, que son unas bolitas como de gel y tienen agua dentro. Son las bolitas para hidratar las flores o pues las plantas. Esto lo usan más que nada en el verano, pero yo las conseguí muy económicas precisamente por eso, porque se usan ese en el verano. Vas a echar más o menos suficiente, pones más esferas de las que tú quieras y sigues poniendo, pero las tienes que enterrar porque ellas se van subiendo. Mira, las vas enterrando así y ya pones de las que tú quieras, los colores que tú quieras. Se ve súper lindo esto, pero vean, ustedes le echan eso y ya después le ponen las esferas que queden así como para los lados, para que quede todavía más bonito. Tienen que enterrárselas bastante para que no se suban. Este ya está listo. A lo mejor ustedes no lo ven bonito ahorita, pero espérense un momentico. Todavía no hemos acabado. Entonces voy a seguir rellenando las sombras y ahorita les muestro el otro paso. Ya están listos, entonces ahora la magia pasa con el agua. Le ponen un poquitico de agua y ya ustedes van viendo cómo va quedando eso de lindo. Vean. ¿Sí ven? Y lo mismo acá. Si ustedes lo quieren dejar con esas bolitas transparentes, pero si le ponen agua, miren cómo queda eso de hermoso. Bueno, y por último entonces le voy a poner las velitas flotantes aquí para que la podamos alumbrar en la noche o la cena o eso. Se van a ver bien bonitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo todas las ideas. Espero que te puedas inspirar. Siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden regalarme un like y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!